La población salvadoreña que ya realizó su cita para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 sigue llegando a los centros asignados por el Ministerio de Salud, por ejemplo en Santa Tecla, a la unidad de salud Dr. Carlos Díez del Pinal. ¿A qué hora empiezan a vacunar? Empezamos a las 7, pero desde antes estamos nosotros aquí hoy. También fuimos al centro escolar Daniel Hernández, otro lugar asignado para la aplicación de la dosis, donde varias personas de la tercera edad siguen y seguirán siendo atendidas. Fíjense que aquí estamos recibiendo de 60, 70, 80 hasta, y también docentes de universidades. Ya que se ha dado la oportunidad y que hemos salido favorecidos, me la vine a poner. Ya el 13 de mayo tengo la siguiente, sí. Hay que hacérsela porque, verdad, ya que el gobierno tiene a bien dar este beneficio, que es un beneficio para todos. Normalmente le tengo miedo a las agujas, pero por lo demás no. ¿Reconoce que es necesario tener esta dosis? Y espero que me ponga en la otra. Recuerde tomar siempre las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, ya que según infectólogos, el hecho de tener la vacuna contra el COVID-19 no significa que usted no pueda contraer la enfermedad, sino al contrario, esta ayuda para que pueda disminuir el riesgo de muerte. Algunas personas que este día recibieron la primera dosis, reconocen que deben de continuar cumpliendo con estos protocolos. Yo digo que esto lo deberíamos de mantener siempre. La contaminación es tremenda. Y si andamos siempre con esto, Dios nos va a proteger. Hay que continuar con ellas, hay que seguir con ellas, hay que quererse un poquito en lo mismo. Si Dios me ha dado la oportunidad de llegar al momento este, y mi Santísima Madre, igual, que me protegió con su manto durante todo este tiempo. Otro sitio que también estará funcionando de la misma manera será la Unidad Comunitaria de Salud Familiar en San Jacinto. ¿Pero no se ha suspendido la vacunación, verdad? No, se están colocando la segunda dosis. Ah, pa. Al menos acá, en la Unidad de Salud, muy probablemente ellos están trabajando de otra manera. Significa que el Centro de Vacunación contra COVID-19, ubicado en la fase 3 del Hospital El Salvador, no será el único punto de la aplicación, ya que los encargados de los otros lugares confirman que para los que tienen sus citas, se les atenderán donde se les notificó. Además, en su red social este día, el presidente de la República, Nayib Buqué, le puso lo siguiente. Superamos la meta de las 30.000 personas vacunadas por día. Este es el resultado de la jornada de vacunación de hoy en los 162 centros de vacunación en nuestro país. Total de personas vacunadas, 46.062. Primera dosis, 43.695. Segunda dosis, 2.367. Megacentro, 8.853. Con imágenes de Roberto Linares, para el Noticiero Briceida Morán. Gracias por ver el video.